Hola a todos, aquí TORI22080. Continuamos con Assassin's Crypt 2. Como os dije en el capítulo anterior me iba a ir a Villa Didore para recaudar el dinero para recoger lo que estaba en el cofre, ya que se estaba ya a rebosar, me faltaba poquito y esto lo quería dejar de nuevo pero entregué el dinero y fui a hablar con Leonardo, entregué las páginas del codice que tenía y parece ser que ya las tengo todas, las tengo todas. Como sabía que se intelectuaba seguramente iba a pasar algo especial, algo raro. Vamos a hacer esto, vamos a intentar hacer esto entre vosotros. No sé qué habrá que hacer, supongo que... Vista de águila. Vamos a ver, no sé. ¡No! ¿Cómo se ha rotado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se hacía para rotar? ¿Rotar? ¿Brotar? Bueno, pues entonces yo creo que esto es así. Vale. Vamos a hacer las esquinas, que siempre con las esquinas es más fácil. esto parece así siempre para los pools lo mejor son los bordes y ya después es ir haciendo vamos a ver si esto es Europa vale, África esta está bien ahora esto está bien mira aquí se ve algo aquí se ve un símbolo de asesino aquí se ve otro símbolo de asesino ¿ahora? pero ya está ¿no? ¿hay alguna pieza que esté mal? vamos a mirar esta vista de águila zoom yo creo que esto está bien ¿no? esta asocianía esté un poquito cambiada ¿no? es que ahora mismo ahora mismo no sé creo que está bien ¿no? recoger todas las páginas del cociente pero mi idea de bloquear tus últimos recuerdos pulsa para interactuar en teoría ya no los puedo rotar ya no puedo hacer nada aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra pero lo importante parece que ser es esta que brilla bueno no sé si aquí hay algo más que hacer pero vamos a dejarlo el pool de este porque yo creo que ya está completado porque no me deja ni girar ¿se puede agarrar? no no vámonos de aquí ya que estamos vamos a coger el dinero ¿no? pues no sé si lo he hecho bien yo creo que sí lo que yo me esperaba es que me hiciera alguna reacción porque ya no me deja rotar las páginas por lo tanto está bien colocado y escucha una música como que está hecho supongo que será para desbloquear algo ya me enteraré ya me enteraré a lo mejor había que hacerlo más adelante no lo sé y no lo he hecho ya este que guarro tiene orina fresca de vaca ¿sabes? es como chumari no me merecería en Florencia aquí vamos a por el último objetivo el noveno logarteniente estaba cerca de aquí estamos orgullosos de ofrecer la mejor calidad a los mejores premios y supongo que al hacerlo desbloquearé alguna misión de de acabar con el guardia y aquí no arruines nuestro trabajo Florencia está enferma y tenemos que curarla ¿hablame? obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático es una temeridad desafiar a quien detenta el poder si bueno eso está a punto de cambiar no no me cogerás hostia tengo que pillarlo guardias guardias pues chica noble ya le caían antes de que llegue a Sabonarola bueno pues vamos vamos búscalo hostia ¿sabes qué? LOL LOL pero déjame huir ¿sabes? déjame huir déjame huir dentro de la площagues loo loo holololololololololololo ¡eh! ¡eso es! ¡ rap! ¡ Mary! ¡yet la ayuda ¡verdad! ¡habatid a eso la luz! de eso nada ¡Va allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Ahí está! ¡Cogente! Cabrito, ¿sabes? ¿Y cómo puede un noble correr tanto por los tejados? ¡Fuera! No es culpa mía. Yo era una víctima. No. Tomaste una decisión. Él me embrujó... con esa... cosa. Y tú se lo permitiste. Hago esto por el pueblo. Requiesca timpache. Guay. ¡Apártate! ¡Ya! ¡Oh! Cada vez más alto. Vale, tenemos aquí... Continúa la misión. Eh... ¿Qué os parece si pillamos las atalarias que hay o no? ¿O no? ¿Sabes qué? Vamos a comenzar. Vamos a ir a por la misión. Las atalarias las haré en off. Más que nada, porque ya tengo todas las páginas del codice. Entonces... Poco... Poco me va a dar. O sea, es que no me va a dar nada. ¡Lol! ¡Lol! ¡Maldición! 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 Fue sin querer, ¿sabes? ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Qué! ¡Deja esa pobre alma en paz, demonio! Fue sin querer, o sea, es que lo juro, eh. No quería hacerle daño. ¡Eso, eso! No quería hacerle daño. ¿Eso no es ilegal? No, no es mi problema. Ya... Así sin querer, ve tirado encima y... Por favor, ¡hazos sin querer! ¡Nazello, Nazello, fues! ¡Nazello, fues! Vamos para allá... O sea, bueno, ahora va a ser mío. Oh, oh, oh... Hostia, ¿qué es este lugar? Es un puente destruido, ¿sabes? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡No! No. Por aquí. ¡Oh! Y vamos allá. Lo has hecho que ha hecho. Que toca observar. ¡Silencio! Me exijo silencio. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? ¡Lol! ¡Qué chulo! Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hostia. Hay hogueras que alimentar. Plegarias que rezar. ¡Pecados que expiar! ¡Váis a cumplir mi voluntad y someteros a mí! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡No! Busca el fruto, Ezio. No puede estar lejos. Este, este, este. No huirás. ¡Pero corre! ¡No huirás! ¡Pero corre! ¡No! ¡No, no! ¡Lol! 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 ¡Pero Iroh! ¡Pero Iroh! ¡Lol! ¡Pero pongo! ¡Pero Dios! ¡Lol! ¡Lol! ¡Nadie puede subir aquí! ¡Fuera! ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh! ¡Si! No puedes estar aquí arriba Vete, cachí No escaparás Le estoy perdiendo De vez Ay ¿Ya? Hola Hola Oh, tengo por aquí un Oye, pues ¿sabes qué? Que ya subo Vamos por aquí Ahora que lo pienso Aunque ya tenga todas las páginas del códice Creo que me falta algo del registro del número 16 O sea que puede ser que Visitando estas atalayas Las pueda encontrar Más Consiguiendo el fruto Vamos a ver Con los guardias Me he caído encima de los guardias, ¿sabes? Vamos por aquí Ya viene el pesado de turno Long Long Hostia, está por ahí, ¿sabes? No pasa nada ¿Eso es una pluma? Ah no Eso se ha quedado Va, chapuzones Más inútil Me pego Alguna vez Con etsio Y nos curamos Confía en mí, amigo Pronto te sentirás mejor Y os pintáis Aléjate, canalla ¡Asesino! ¡Rotoro! ¡Joder! ¡Seguro que tengo lo que te necesitas! ¡Ahora mí! Vamos a bajar Y esto Ha producido esta drástica medida Que se mantendrá Hasta que la situación se resuelva ¡Ma, qué diablo! Dios es testigo de este sacrilegio ¿Cómo podéis trazar a su profeta de esta manera? ¡Nos vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¡Me oís! ¡Ah, aquí estás tú! Déjame, déjame paso ¡Lul! ¡Eres tú! Sabía que llegaría este día Por favor Ten piedad ¡Wow! La tengo Vete Y que sea tu dios Quien te juzgue Requiesca ¡Moder mío lo que le ha hecho! ¡In the face! ¡Silencio! 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 Hace 22 años Estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados morir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza La sed de venganza me ofuscó Y me había llegado a consumir De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron Para superar mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron a buscar respuestas Mira ahí están No necesitamos que nadie nos diga Qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres para seguir nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad Y quienes renuncian a ella gustosos Pero es la capacidad de elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas Ni mostraros el camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más ¡Olé! 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 ¡Hecho! ¡Olé! ¡Oh! ¡He puesto el audio! ¡Oh! Yo no sé si se ha escuchado muy fuerte Pero es que no lo he podido evitar Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué discurso más Más Bueno ¿De dónde estoy? Páginas del quiz Encontrarás 30 de 30 Sí No, esto ya lo he hecho Esto es Villa Editore ¿Qué hago aquí? Tengo que ir aquí Inicio de memoria A lo mejor no hacía nada el mapa porque tendría que hacerla ahora Pero bueno Pero bueno, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Está Hostia, no se ve un alma Ah, ahora sí Me ha encantado el discurso Lo he hecho Es tremendo Buah, aquí están Mandados asesinos Edio Llegó el momento Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años Así sea Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía Y malograr los planes del español, sea cuales sean Debemos empezar localizando la cripta Las páginas del códice nos guiarán Vamos a estudiarlas Descifra las páginas del códice para descubrir la ubicación de la cripta Bueno, esto ya lo he hecho Vale, pues esto ya está Esto ya está Ya lo tengo hecho Lo tengo hecho Rolio, de vos que has hecho mamario Rodrigo Borfi Alias El Español Un siniestro borrón en la historia de la humanidad Rodrigo dejó un rastro de sangre En su objetivo de unificar Italia Bajo la bandera templaria Quien se le ponía acababa descuartizado Dentro de un saco O si estaba de buen humor Envenenado Una vez que lo eligieron papa Rodrigo, también llamado Alejandro VI Usó su influencia para entrar en guerra Contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios Después están los rumores de película X Lientos de cortesanas traídas al Vaticano en Carlos Y la íntima amistad del papa con su hija ilegítima, Lucrecia Ah, sí, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron Mientras se entregaba al libertinaje Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas Consolidando el poder de los templarios Y preparando el momento de tomar el poder Que chungo este papa Ay, papa Es... Es un mapa mundi completo Pero en él aparecen tierras que no existen O no sabemos que existen Imagino que aún hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta ¿Entonces veis dónde está? No No puede ser La cripta Al parecer la cripta está en Roma Entonces el español Por eso hizo que la nombraran papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido acceso a la cripta Sino también al cetro ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves Dos fragmentos del Edén imprescindibles Para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal Es el segundo fragmento del Edén Hemos buscado Estas respuestas durante largas décadas Y ahora por fin las tenemos Quizá el español también las haya encontrado Si descubre Cómo entrar en la cripta El fruto del Edén parecerá una baratija Debo ir a Roma y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar Problemas en la ciudad Y así tendrás más libertad Para llevar a cabo tu búsqueda Cuando estés listo Hádmelo saber, sobrino ¡Qué guapo! Lakish marca el lugar Interesante, interesante Bueno pues Vamos a dejar el capítulo aquí Vamos a dejar el capítulo ¿Recogeremos el dinero o no? Vamos a recoger El dinero en el que estamos Pero vamos a dejar el capítulo aquí Porque ya me parece que nos estamos acercando Al final O sea, falta muy poquito Muy poquito Lo que intentaré será Conseguir los registros Interminar de resolverlo Porque ya no sé No sé lo que me queda de De registros Porque no tengo ni idea No sé dónde está No Lugares no Hostia, para que va, que va Me falta, me falta Sangria cómoda Escuela grande de San Marcos Pero esto creo que los he cogido Distrito del Dorso Duro Torre del Dorgo Bueno, ya lo investigaré Y veré qué es lo que me falta ¿De acuerdo? Y espero que os haya gustado El capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22080 Nos veremos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!